Ciclista de cepa y hombre de renombre por lo cosechado en el deporte de las dos ruedas, Andy Schleg se perfila como un claro candidato a dar la pelea por una medalla en ciclismo en Londres 2012. Originario de Luxemburgo, Schleg nació el 10 de junio de 1985. Su nombre es sinónimo de ciclismo a nivel mundial. La televisión en el deporte se debe a la participación de su padre Johnny, que siempre sembró en él el amor al deporte y sobre todo a la familia, algo que sigue presente hoy en día al correr junto a su hermano Frank en el equipo Radio Jack Nissan. El camino hacia la cumbre ha sido de sube y baja con grandes pendientes por superar, pero sin duda su profesionalismo lo ha llevado a la conquista de tres segundos lugares en las competencias más prestigiosas, uno en el Giro de Italia en 2007 y dos en el Tour de Francia 2009 y 2011. Andy llegará a la capital inglesa en un sublime momento deportivo y personal y aún más al saber que debido al acontecido con Alberto Contador en el 2010 en la Vuelta a Gala, su nombre entró a la historia del ciclismo mundial al adjudicarse el Tour de Francia en esa edición. La lucha por una medalla no será sencilla ni para Schleg ni para nadie, pues estarán presentes los mejores exponentes del mundo del pedal, como Tom Boonen, Alejandro Valverde y Fabián Cancelara, quienes estarán listos pese a fracturarse la clavícula en abril pasado. Andy Schleg, pedalista constante que lleva como estandarte el hambre de éxito de su tierra y que lo reflejará en el ciclismo de ruta del 28 de julio al 1 de agosto en la trigésima edición de los Juegos Olímpicos. Para Yo Influyo, Sara Cetune.